Sí, nos reunimos, estuvimos platicando, como lo hacemos periódicamente con algunos ministros, con algunos, sobre todo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Yasmin, y el ministro Alcántara. Es muy importante que se dé esta comunicación, desde luego pertenecemos a poderes independientes, autónomos, pero formamos parte del Estado. Y hay asuntos que requieren de una atención de Estado y hay colaboración entre poderes. Hay otros casos que a nosotros nos importa mucho que ellos conozcan de manera directa. Nos importa mucho que sepan por qué la ley eléctrica o por qué la ley de hidrocarburos nos retrasaron una ley para la seguridad de las líneas de transmisión. Y lo hicieron, no estos ministros, otros, sin tener todos los elementos. Con la reforma energética se elevó a rango supremo interés privado y se le dio el mismo trato que una empresa privada a la Comisión Federal de Electricidad. Y no puede ser así. Entonces, un ministro de los que no nos ven con buenos ojos decidió rechazar nuestra propuesta de dar seguridad a las líneas garantizando el interés general, que debe ser un interés superior. Pues por eso yo prefiero informarles a todos de qué se trata, que nosotros no vamos nunca a estar defendiendo facciosamente intereses particulares que afecten el interés público. Suprema Corte de Justicia, no Suprema Corte del Derecho, mucho menos Suprema Corte del Cohecho. Entonces, para eso es estas reuniones. Lo voy a hacer poco a poco, de acuerdo a la agenda, aún cuando sostengo que mantienen una postura conservadora y contraria al proceso de transformación, porque quiero que quede constancia. Entonces, si tenemos una sobrecarga y tenemos un problema, pues que lo sepan que una decisión que ellos toman, contraria al interés nacional, puede ocasionar un daño. La COFESI es una defensora de los particulares en contra de las empresas públicas. ¿Dónde está la señora esta, con todo respeto, presentando amparos en contra de quienes son preponderantes, de quienes tienen monopolios? No, está dedicada a afectar a las empresas públicas. Siempre el interés público debe de estar por encima del interés personal, del interés del grupo, por legítimo que sea. Esa es la función de nosotros. ¿Cómo vamos a tener órganos pagados con el presupuesto del pueblo para perjudicar los intereses del pueblo?